Una iniciativa de una comunidad que se llama Uno por Uno. Esta comunidad nació por el interés en concientizar a las personas acerca de los riesgos que trae usar las nuevas tecnologías. Yo, al ver estos problemas, creo o tengo la idea de dos puntos importantes. El primero importante es la tecnología nos rodea. Todo nuestro entorno, lo más seguro es que sea tecnológico. Desde nuestros teléfonos, el internet, el wifi, los celulares, los carros eléctricos, ya todo es tecnología, ya todo es automatizado. Esto ha traído grandes beneficios a la sociedad, pero también grandes problemas. Otro punto importante es que ahora todo ya está conectado. Desde nuestros teléfonos, nuestro refrigerador, nuestro coche, todo ya está conectado a algo que le llamamos Internet de las Cosas. La famosa nube, tenemos las comunidades, unas cánceres inteligentes, todo ya está interconectado para que funcione, para que interactúe. Esto ha traído grandes beneficios. Por ejemplo, se ha querido desarrollar ciudades inteligentes donde ya prácticamente se ha obsoleto el uso de policía de tránsito, solamente con los semáforos, con algoritmos que reconocen el patrón del movimiento de los autos, todo este tipo de cosas. Pero también aquí vienen los peligros. Estamos haciendo un uso innecesario y excesivo de la tecnología. ¿A quién no le ha pasado que está durante la comida en su casa y está con el teléfono celular? Te llega una notificación, mandas un WhatsApp, publicas algo. Estamos cada día publicando todo lo que hacemos en las redes sociales. Publicas qué estás comiendo, dónde vas, con quién estás, si estás fuera de tu casa. Eso es un uso excesivo de la tecnología. No está creando obsesiones. Entonces, ya dependemos mucho de la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos una familia donde todos están en la cama, la comida está apartada y todos están con su computadora. ¿A quién no le ha pasado que su hermanito, sus hijos, están siempre en la tableta viendo videos? Es muy común ya que los padres de familia se alejen un poco más de sus hijos por este tipo de cosas. Dejan que la tecnología absorba a sus hijos, siendo que tiene que ser al contrario, que las personas eduquen a los hijos de tal manera que la tecnología sea una herramienta que no los absorba. Hay muchos casos en los que dejamos a los pequeños en casa, o para que no lloren o para que no hagan berrinches, les damos o el celular o la tableta. Antes nos daban una paleta, nos compraban algo y ya. Pero ahora las cosas han cambiado, nos dan el celular. Ya a muy temprana edad les compran tablets. Ya hay esas tablets con dibujos o diseños personalizados para niño o para niña. Eso para mí no es recomendable comprarle a los niños, ya que les genera una obsesión. De hecho ya hay muchos problemas, muchos problemas psicológicos al darles a los niños herramientas como estas. No digo que sea malo, solo digo que no están en la edad o no están debidamente capacitados, ni los padres ni los niños. Entonces tratemos de evitar este tipo de situaciones. Cuando ustedes estén con su familia, cuando estén comiendo, cuando estén en algún riñón, aparten su celular un poco, no les va a pasar nada. A lo mejor se van a perder unas 10 notificaciones del Facebook o se están stalkeando a alguien. Pero es lo más que se pueden perder. Pero pueden ganar mucho. Pueden preguntarle a su papá o a sus hermanos o a sus hijos, ¿qué les pasó en el día? Entonces, eso es lo que nos está pasando. Está cambiando la sociedad. Ahora, hay un proyecto en Alemania que en lugar de hacer conciencia sobre esto, están poniendo en las aceras, tú vas caminando, vas con tu celular acá y ya están poniendo en los cruces semáforos en el piso. Están poniendo semáforos en el piso porque la gente, ha habido muchos accidentes de que va pasando, no se fija el semáforo y los atropellan. Entonces, en Alemania están poniendo esto. Como les comentaba, los peligros. Estamos haciendo un uso excesivo de la tecnología e innecesario. Más que nada por desconocimiento. Estamos generando analfabetas digitales. Sabemos qué es la tecnología, nos gusta y todo. Pero también tenemos que conocer los riesgos. ¿Qué implica el usar mala tecnología? Ahorita les comento un poquito más sobre los peligros. Se han hecho muchas investigaciones y se ha determinado en este momento cuáles son los cuatro peligros que están ocurriendo más. Uno de ellos es el ciberbullying. El ciberbullying, como ustedes conocen, es la evolución del bullying. Cuando, por ejemplo, los niños van a la escuela, les pasa algo, los niños ya tienen su teléfono casi casi esperando a ver qué pasa. Y en ese momento, subirlo a las redes sociales, etiquetando al niño, etiquetando a la persona que cometió algo. ¿Esto qué hace? Antes, por ejemplo, se quedaba solamente en el salón, en el recreo y no pasaba de ahí. Que te ponían un apodo. El apodo ya se quedó para siempre, ¿no? Pero ahora, ese apodo que, por ejemplo, solamente tus amigos conocían, ¿qué pasa cuando lo publican en redes sociales? Ya todo el mundo sabe cómo te dicen. ¿Y ustedes creen que es bueno o es malo? Dependiendo, digamos, la psicología de la persona afectada, puede llegar hasta suicidarse. Ha habido casos en los que se suicidan por el bullying que les hacen. Hay muchos padres que, en lugar de generar conciencia con sus hijos, los cambian de escuela. Yo no creo que sea la solución. No estamos erradicando el problema de raíz. Solamente estamos tapando. Como, por ejemplo, aquí se muestra en estas dos imágenes que se dice zona libre de bullying o no bullying en la zona. ¿Ustedes creen que este, digamos, no digo que esté mal estas iniciativas? Digamos, es como para, de principio, atacar el problema. Pero no lo estamos atacando de raíz. ¿Cuál sería uno de los principales objetivos de atacar este tipo de problemas? Desde la educación, desde concientizar, desde pequeños. Y eso no se está haciendo. Solamente estamos tapando el problema. Otro peligro es el grooming. El grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por un pequeño para atraer niños, niñas con fines sexuales. Esto está pasando porque antes, por ejemplo, se robaban a los niños, ¿no? En la calle se agarren, se los llevaban y para trata de personas, trata de blancas. Ahora ha evolucionado. Así como las cosas evolucionan para bien, también evolucionan para mal. Muchas veces en las redes sociales, ¿quién no se ha encontrado un trabajo que te ofrecen mucho dinero por hacer algo tan pequeño? A las personas les están creando perfiles falsos, con información sobre empresas, todo este tipo de cosas. Suplantación de identidad, con las personas están cayendo, mucha gente está yendo, o muchos jóvenes inexpertos están cayendo en los trabajos, que les prometen millones a corto plazo, cuando los defraudan. O simplemente, ha habido un caso, donde a una chica, creo que fue aquí en México, no me acuerdo en qué parte de México, por las redes sociales, fue a un empleo, le ofrecieron un empleo. Pero la citaban en un lugar, que no conocía, a una hora, seis, siete, ocho de la noche, y sola. ¿Eso qué te quiere decir? Te van a robar, te van a secuestrar, te van a hacer algo, ¿no? Pero mucha gente cae porque te dicen, no, es que vas a ganar tanto en tan poco tiempo, y nada más tienes que hacer llamadas, nada más tienes que hacer algo, que dices, ah, por eso sí lo hago, ¿no? Entonces, las personas que están haciendo esto, conocen bien a la gente, o sea, somos inocentes, a tal grado de que caemos en muchas cosas. Otro peligro es el sexting, creo que no les tengo que explicar mucho qué es el sexting, ¿no? El sexting tiene que ver con el intercambio de imágenes de tipo pornográfico. Tú puedes con tu pareja intercambiar este tipo de imágenes, porque a lo mejor tienes la confianza de, pero a lo mejor a largo plazo ya no sabes si vas a estar con esa persona. Entonces, ¿qué pasa cuando rompe la persona con el novio o con la novia? Por despecho suben todo ese contenido a internet. Y hay una ley que dice que todo lo que se sube a internet jamás desaparece. Entonces, tratemos de evitar este tipo de situaciones, hablemos con nuestros hijos, tratemos de concientizar. He hecho el énfasis en esta palabra, concientizar, porque creo que es el punto primordial. Antes de educar, antes de enseñarles, antes de tratar de hacer cualquier cosa, hay que concientizar. Por ejemplo, los que son alcohólicos, ¿qué hacen primero? ¿Qué les dicen cuando van a la AAA? Alcohólicos Anónimos, a la AA, perdón. Primero les dicen que tienen que estar conscientes de su problema para poder hacer frente a ello. Entonces, aquí hay que hacer algo similar. Hay que estar conscientes de que podemos caer en cualquier tipo de estos riesgos y cualquier tipo de estos peligros. A lo mejor, y porque sabemos de tecnología, decimos, no, pues no vamos a caer. Yo sé bien qué es eso y no me pasa nada y no, podemos caer. O sea, es casi seguro que al menos caigamos en algún tipo de problema. Otro problema que está pasando es el phishing. El phishing, más que nada, es para robarse tu información. No sé si a alguno de ustedes le ha llegado el correo de un banco o de la Secretaría de Hacienda, que te mandan que dicen, es que tu cuenta está bloqueada, es que tienes que meter tus datos para poder reactivarla. Ustedes supongo que no han caído, ya saben qué es spam, qué es phishing, pero la gente que no sabe está cayendo. Está metiendo sus datos fiscales, está metiendo sus cuentas bancarias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que compartir esta información. Decirles, oigan, tengan cuidado. Si, por ejemplo, tú no tienes, te mandan, a mí me han mandado de Bancomer, de Banamex, creo que son los más, yo ni tengo cuenta en esos bancos. Entonces, así como que me queda extraño, ¿no? Entonces, hay que decirle a las personas, a nuestra familia, que compartan con los amigos, oigan, tengan cuidado porque a lo mejor te va a llegar un correo de que tu cuenta ha sido bloqueada. Y a lo mejor es quincena y dices, está bloqueada, no voy a poder, ingreso los datos, ¿no? Y no, o sea, lo que primero que tenemos que hacer es, calma, llamar a nuestro banco, llamar a, y preguntar. Lo más seguro es que sea falso. Entonces, el phishing se obtiene para eso, para robo de información. ¿Qué hacen con nuestra información? Hay igual una ley que dice, la información es poder. ¿Qué pasa si con toda esa información de los datos fiscales de todas las personas, hacen suplantación de identidad? Ha habido un caso igual aquí en México, que a una señora le suplantaron la identidad en un banco y pidieron un préstamo a su nombre, porque obtuvieron el IFE, obtuvieron su CURP, su fecha de nacimiento, todo eso. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué te pregunta un banco cuando llama hasta cancelar una tarjeta? ¿Tu nombre? ¿Dónde lo encuentras? Twitter, Facebook. ¿Qué te pide? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Quién te la da? Facebook. ¿No? ¿Dónde vives? Pues vivo aquí, o sea, ya le das aquí, aquí vivo. Entonces, cuídense mucho de ese tipo de cosas, porque aunque creamos que no nos puedan pasar, nos van a pasar. Entonces, regresando a esta presentación. Estos cuatro tipos, existen más, existen muchísimos más riesgos, pero estos son los principales que están ocurriendo en México y en el mundo. ¿Ustedes a qué creen que se deba que está pasando este tipo de problemáticas? Mucho se debe a la falta de cultura, a nuestra ignorancia sobre el tema. Y muchas veces los criminales que hacen esto son más inteligentes que nosotros, estudian más y utilizan más herramientas tecnológicas que nosotros. Entonces, la tecnología va evolucionando cada día más rápido, más rápido que nosotros. Nos está absorbiendo en lugar de que sea al contrario. Nosotros tendríamos que usar la tecnología. Nosotros tendríamos que absorber la tecnología para poder desarrollar cosas mejores. Por ejemplo, tenemos autos eléctricos que se conducen solos, con nuestros celulares podemos llamar a cualquier parte del mundo, videoconferencias, todo. Entonces, la tecnología es buena. ¿Quién es el malo? Nosotros. Nosotros porque no sabemos usarla. Entonces, como les comentaba, hay que generar conciencia sobre estos tipos de peligros. Aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Concientizar a la sociedad acerca de los peligros y los riesgos. Tenemos que acercarnos con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, para platicar acerca de todo esto. Nosotros, como la comunidad que somos, tenemos el objetivo de llegar a la más gente posible. Ir a las escuelas, con el gobierno, con instituciones, comentarles este tipo de problemas que están pasando. Muchas veces nos cierran la puerta porque no creen o saben a lo mejor, no, pues es que sí es algo que está pasando, pero ¿qué hacemos? Pues concientizar, educa. Es un punto importante. Aquí, algo importante. No preguntes, ¿qué podemos hacer? Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo? Nuestro lema es, uno por uno, cambiando al mundo. Porque sabemos que tenemos que empezar desde nosotros mismos, para poder cambiar a los demás. Si no cambiamos nosotros, no vamos a poder cambiar a las demás personas. Entonces, hay que ir persona a persona, así como van y tocan a nuestra puerta. De, oiga, le vendo esto. Oiga, ¿le puedo hablar de Dios? Entonces, así tenemos que ir. Y persona a persona, convenciéndolos de que alguna vez en su vida puede, o a lo mejor no a él, sino a su amigo, a su hijo, a algún pariente. Le puede pasar este tipo de cosas. Y creo que no es ni bueno, ni que le pasen este tipo de cosas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, puede expresarla. Algo que también quiero comentarles es de, se está usando algo que se llama ingeniería social. ¿Ustedes saben qué es ingeniería social? ¿Sí? ¿Qué es ingeniería social? Por ejemplo, ¿por qué? Estar hablando con las personas, muchas veces con las habilidades, por ejemplo, el phishing, muchas veces se utiliza para un ataque de ingeniería social. Es para obtener información, o ya sea llegar al atacante, pues sus vulnerabilidades, porque las personas muchas veces queremos ayudar, y eso también es parte de, una vulnerabilidad en este aspecto, porque al momento de querer ayudar a otro, podemos ser estafados o atacados. Sí, correcto. Sí, es todo, la ingeniería social siempre depende de la ingenuidad al que vamos a atacar. Por ejemplo, si yo le, ¿cómo te llamas? Michelle, ¿qué edad tienes? 21 años. ¿Dónde? 21. 21, ya sé su fecha de nacimiento. Me engañaste. Entonces, no caigamos en este tipo de cosas. Si a lo mejor vamos por la calle y nos hacen una encuesta, y te preguntan tu correo electrónico, tu teléfono, ¿por qué damos esa información personal? No tendríamos por qué darla. Cuiden mucho ese tipo de situaciones. Entonces, es lo que yo les digo. Nosotros como comunidad estamos abiertos a cualquier tipo de personas que se quieran integrar. Es gratis, es libre. Nosotros compartimos la información. Algo que tenemos es, hay que compartir todo lo que sabemos. Hay que compartirlo. Entonces, si alguien quiere unirse a nuestra comunidad, es bienvenido. Tenemos un sitio en internet, tenemos en Twitter, nos pueden seguir, publicamos las situaciones que están pasando. Entonces, si alguien quiere convertirse en editor para generar contenido, es bienvenido. Entonces, bienvenido. Nosotros creemos en las comunidades, ya que son las comunidades tecnológicas las que saben de este tipo de cosas. Nosotros queremos crear una red de comunidades donde se genere contenido de calidad. Es algo que nos explicaba en la cumbre de comunidades. Tenemos que generar contenido de calidad, que sirva a las personas. Tenemos que crear cosas. Creen cosas. Estamos aquí en Campus Party para crear, para compartir. Entonces, y no caigan en este tipo de peligros o riesgos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría que nos dieras un consejo. Porque ahorita que hiciste este ejemplo, por ejemplo, yo no sé. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Si una persona llega y me pregunta algo y lo hace de manera amistosa, ¿cómo sé si puedo confiar en esa persona? Porque la pregunta que tú me hiciste fue muy sencilla y nos diste entender que era peligrosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para llevar una vida sociable y no apática con las demás personas? No sé, no sé, si caer en el riesgo de todo esto. Sí. Estamos en una sociedad en donde tenemos que, es que no me gusta decir desconfiar. Pero nos está llevando a eso, a desconfiar de cualquier persona, de cualquier gente. Entonces, yo creo que el principio básico es igual, concientizar a los pequeños. A nosotros muchas veces ya nos vamos a cambiar, ya estamos maleados. Entonces, si empezamos de los pequeños a generar la conciencia, estos tipos de cosas se van a ir acabando. Al final, en un par de generaciones, tres generaciones, ya no vamos a hablar de este tipo de cosas. Ya no va a ser necesario en que desconfíes de la gente. Entonces, hay que empezar desde abajo. A lo mejor nosotros ya no podemos, pero nosotros podemos ayudar a las nuevas generaciones. Entonces, pero actualmente sí, lo único que te queda es desconfiar. No quisiera decir eso porque muchas veces decir desconfiar de la gente es como apartarte, ¿no? O sea, no, no, van a la calle y como que te alejas. Entonces, no puedes ir por la calle alejándote de todos. Pero sí, entonces, tener mucho cuidado. Por ejemplo, si te preguntan en la calle, oye, ¿cómo te llamas? O te voy a hacer una encuesta. Tú vas a decirle, ah, sí, ¿de dónde vienes? Tienes un gafete, tienes una credencial. Ah, tienes alguna página de internet donde pueda yo consultar. Algo que muchos no saben y que se está dando mucho es los datos personales. Cuando en internet recaban tus datos personales, tienen que tener un abriso de privacidad donde te diga para qué van a tratar esos datos. Si no tienes abriso de privacidad o no te dice para qué van a tratar esos datos, no los metas, por favor. También existe algo que se llaman los derechos ARCO. Acceso, acceso, rectificación y, bueno, para que puedas eliminar, para que puedas rectificar tus datos. O sea, cuando tú metes tus datos en internet, tienes derecho a eliminarlos, a cambiarlos. Entonces, si la ley está protegiéndonos mucho en este tipo de cosas. Algo que ocurrió hace poco tiempo fue lo del padrón del IFE. ¿Por qué nadie demandó al IFE o al partido que lo hizo? Son nuestros datos, los expusieron, no los hackearon, los expusieron como tal. Y son nuestros datos, tu domicilio, tu IFE. Entonces, tengamos cuidado. O sea, hay que, lo voy a decir, no es que, no me gusta decir la palabra desconfiar, pero sí hay que ser un poco menos ingenuos en este tipo de situaciones. Y los que quieran unirse a la comunidad, tenemos pláticas sobre esto. Nosotros tenemos como aliado a un proyecto que se llama México Ciberseguro. Es un proyecto de ESET Latinoamérica. Entonces, con ellos estamos en pláticas para generar contenido. Ellos dan capacitaciones. Entonces, queremos también que nuestra comunidad vaya a ese tipo de cursos. Y son muy padres porque ya está respaldado por una empresa como es ESET. Entonces, los que se quieran acercar, pueden acercarse y preguntar. Y pues, generemos contenido, relacionémonos, compartamos. ¿Alguien más? Como alguien consciente sobre la seguridad que tenemos que tener al momento de estar en internet o en otras partes, ¿cómo puedo hablarle a la otra gente sobre ello sin alterarla? Ah, ok. Hablas de un punto importante. ¿Cómo decirle a la gente? Oye, ten cuidado porque a lo mejor a tu hijo le pueden hacer el grooming. Y la gente se asusta, ¿no? O sea, pues es que mi hijo, ¿cómo le van a, este, trata de blanca, se lo van a secuestrar? Creo que aquí es más un poquito el primero relacionarte con las personas. O sea, oye, mira, yo sé de tecnología, pertenezco a una comunidad que lleva este tipo de cosas. Y decirle, ¿sabes qué? Existen este tipo de problemas. Enumerárselo. A lo mejor no decirle a alguno en específico, sino, mira, están pasando esto, esto y esto, esto. Ten cuidado, este, platicamos cuando quieras, nos echamos un cafecito o algo así. Generar una relación para, digamos, romper el hielo con las personas. Porque las personas muchas veces, si llegas y de sope le dices todo, se va a asustar, se va a decir, no, pues este cuate qué, o sea, este cuate a lo mejor lo está diciendo por algo, ¿no? Entonces, primero trata de relacionarte con las personas. Algo que igual en las cumbres nos decían, es de que a veces somos muy apáticos entre nosotros mismos. O sea, nos queremos guardar las cosas o no queremos convivir, no queremos, pero hay que relacionarnos. Por ejemplo, ahorita como tú, yo te lo estoy diciendo así, oye, ¿cómo te llamas? Luis. Oye Luis, este, si quieres ahorita nos echamos un cafecito, te sigo platicando, vamos a comer, algo así. Entonces, hacer ese tipo de cosas, de actividades con las gentes. Entonces, si tú quieres ayudar, por ejemplo, a los niños, ve a las escuelas y platícales. Oye, yo traigo, yo pertenezco a una comunidad donde hablamos de este tipo de cosas. Este tipo de cosas están pasando mucho en las escuelas. De las escuelas es donde se está generando este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ir a las escuelas a concientizar a los profesores y a los alumnos. Capacitarlos. Porque muchas veces, como les decía, la tecnología nos absorbe. Los maestros no saben qué hacer y no nos preparan. Entonces, ¿quiénes son los que deberían hacerlo? Nosotros mismos. Nosotros somos los que conocemos de la tecnología. Nosotros tendremos que ir a hablar. Hay que perderle ese miedo de relacionarnos con la gente. ¿Alguien más? ¿Cualquier cosa? Bueno, los que quieran saber más acerca de la comunidad. Queremos tener representantes en varias partes de la República. Entonces, si se quieren anotar, bienvenidos. Queremos generar contenido. Cualquier es bienvenido. Y pues, gracias. 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 Gracias.